La subestación de policía Arjona logra la captura de dos hombres, los cuales se transportaban en una motocicleta y portaban un arma de fuego tipo pistola. Es así que en las últimas horas, en la vía que del corregimiento de Arjona conduce al municipio del Paso Sazar, vía nacional, en el sector de la intercesión que de la vereda La Ye, observan dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes al advertir la presencia de los policías intentan evadirlos, ante los cuales los policías reaccionan y logran interceptarlos para registrarlos. Estos sujetos se movilizaban en la motocicleta color roja con blanco, marca Honda Línea XR de placas QAL37E, a quienes se les encontró un arma de fuego tipo pistola marca C7-75D, calibre 9 milímetros, color negro, con un proveedor y siete de los cuales no presentaron documentos que acreditaran la legalidad, por lo que fueron capturados Orlando Chaparro, de 42 años, y Jesús Garcés, 28. Situación jurídica, libertad, capturados, motocicleta y arma de fuego incautada, fueron dejados a disposición del fiscal Inturno Uri, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencia, Orlando Chaparro le fue establecida la medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a que posee antecedentes judiciales, y Garcés quedó en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!